Amigos, en la ciudad de Medellín, en Zona Habana, se disfruta la salsa y la idea de Julio Molina con su tremendo bar Zona Habana, lo vamos a ver nosotros acá. Y te invito para que tú te suscribas a mi canal y tú le des a la campaña. Y te invito para que tú te suscribas a mi canal y tú le des a la campaña. Y te invito para que tú te suscribas a mi canal y tú le des a la campaña. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde sabe para dónde? Déjalo en el ruido, se fue lo que no sé. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. La gloria comienza en este momento, bajo sentimiento, dollo de incidencias. La naturaleza, castiga los manos y en momentos largos, de más de tu tierra, buscando de quejar de tu pez extraño. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. Se fueron sentados nunca en el horizonte, le dejaron el monte, sufríos el llanto. Hay que esperar de Dios cuando no nos rígamos el fuego. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no